Buenos días nuevamente desde Argentina, saludos desde aquí de Buenos Aires, zona primavera que medio empieza a querer venir. Seguimos con la mañana de la Escuela del Sur de Gobernanza Internet. Antes de presentar a nuestra próxima experta y panelista, voy a recordarles a los becarios que están conectados porque me están mandando muchas preguntas. Los horarios en el programa que está online son horarios de Colombia porque es nuestro anfitrión. Si están en Argentina tienen que sumar dos horas, si están en Ecuador es el mismo horario que Colombia, si están en Brasil es el mismo horario que Argentina tienen que sumar dos horas. Así que fíjense de ver el horario que les corresponde. Aquí en Argentina en este momento son la una hora del almuerzo pero gentilmente a pesar de decir la hora del almuerzo le vamos a presentar a Micaela Sánchez Malcom. Ella es secretaria de innovación pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina, secretaria de Estado, tiene un cargo muy importante Micaela, pero además de las cosas importantes que hace como funcionaria pública del gobierno de Argentina, ha liderado una iniciativa que a la escuela le parece súper interesante y a mí en particular me parece muy interesante porque es un tema que he trabajado desde hace muchos años, que es tratar de incluir más mujeres en trabajos que tengan que ver con tecnologías, en empresas que tengan que ver con tecnologías. Hay una deficiencia importante en cargos jerárquicos y directivos en empresas de tecnología ocupados por mujeres y una cosa que por algún tiempo yo lideré una comisión de trabajo en el Centro Argentino de Ingenieros que se llamaba Mujeres Argentinas para el Desarrollo. Lo que nosotros queríamos era mostrarle a las mujeres que hay una oportunidad de trabajo en áreas de tecnología, de programación, de lo que se llama STEM, Science and Technology. Hay trabajo y demanda de trabajo, por lo tanto hay oportunidad de trabajar con sueldos bien remunerados y carreras que pueden ser también internacionales. Así que me encanta esta iniciativa que ha liderado Micaela y le damos la bienvenida. Micaela, buen día. ¿Nos escuchás bien? Gracias por estar con nosotros. Sé que tenés una agenda muy complicada, pero siempre tenés la gentileza de acompañarnos. Bienvenida a la nueva edición 13, edición de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Tenemos como 500 becarios de Argentina, América y de todo el mundo, porque ahora que somos virtuales y tenemos traducción, hay mucha gente que se suma. Así que bienvenida. Hola, Olga. Muchas gracias por estar con la presentación. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Te vemos muy bien también. Me alegro. La realidad es que para mí también es un honor poder acompañarlos y acompañarlas hoy en el marco de estas formadas que vienen llevando adelante con gran participación y influencia de personas de todo el mundo, como bien decía vos, interesadas en las familias que llevan adelante desde la escuela. En este contexto, la propuesta que nos trajo Olga tenía que ver con compartir con ustedes una iniciativa que se enmarca en la jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina, pero que tiene una fuerte participación y que tiene una fuerte colaboración por parte tanto del mundo privado como de los diferentes ministerios que conforman el Estado Nacional en Argentina, y que tiene además una fuerte composición de mujeres en el armado de este Centro de Géneros y Diversidades en Tecnología que ahora voy a pasar a contarles. Bien deseable recién respecto de qué pasa con las lideresas, qué pasa con las representantes, qué pasa con esta proyección que mujeres, niñas, adolescentes y diversidades podemos llegar a tener o no vinculado con las carreras de Ciencia, Tecnología, Matemática, Ingeniería, etcétera. La realidad es que el último informe de Ciencia de UNESCO establece que aproximadamente el 34% de las investigadoras son mujeres en el marco de estas carreras, con lo cual venimos muy por detrás. Y si esto lo enmarcamos en Argentina, la currícula de estudiantes mujeres en carreras vinculadas con la Ciencia, la Tecnología, las Matemáticas, la Ingeniería, representa nada más que el 30% de la currícula. Esto obviamente tiene que ver con el origen de la formación, con las representaciones, con la proyección de los espacios de trabajo, de los espacios de profesionalización, y cómo también se va dando este recorrido y cómo efectivamente las mujeres y las diversidades nos vinculamos con las temáticas relacionadas con la tecnología, con la ciencia y con el desarrollo. En ese contexto, atendiendo a la necesidad de darle mayor volumen y la necesidad de efectivamente tomar medidas y establecer políticas públicas desde los estados, es que hace poco más de cinco meses creamos el Centro de Géneros en Tecnología, que quiero compartirles una pedida de presentación para contarles de qué se trata y qué es lo que estamos haciendo. Así que voy a compartir la pantalla. Sí, se ve muy bien, Micaela. Perfecto, vamos a verlo en formato de presentación. Así lo vamos siguiendo juntos y juntas. Centro de Mujeres en Tecnología. Contábamos recién que apunta y tiene como principal objetivo reducir los gaps, reducir las brechas que tenemos en términos de acceso, pero también en términos de representación, las mujeres y las diversidades y las disidencias usuales en el universo de la tecnología. Este centro arranca con pequeñas mujeres, con adolescentes, con estudiantes y se proyecta también en toda la trayectoria de estudio y profesionalización de las mujeres y básicamente, digamos, tiene como misión generar instancias de aprendizaje, de formación, de programas que efectivamente fomenten la ampliación del universo TIC, la ampliación pensada en términos de diversidad. Hay un programa del Ministerio de Mujeres que genera diversidad en Argentina, que es la igualdad en la diversidad y que justamente estas condiciones de igualdad son las que tenemos que generar para que las diversidades afloren y obviamente hagan sus aportes en todos los universos, pero fundamentalmente en este que nos ocupa, que es el de la ciencia, la tecnología y el desarrollo. Tenemos diferentes estrategias en el marco del centro que están orientadas a establecer talleres, capacitaciones, formaciones, cursos, becas y todo esto trasladado a toda la ciudadanía en todo el país. Hoy por hoy el centro GEMAS-T está operativamente funcionando en la ciudad de Buenos Aires, pero la realidad es que estamos presentando un esquema de trabajo con todas las jurisdicciones del país y lo que queremos es llevar las iniciativas a todos los rincones de la Argentina. Tenemos algunas actividades que ahora las detallamos un poco más para que las conozcan y para darle un poco más también de volumen y de ejemplo fáctico a lo que les vengo contando, pero cuando arrancábamos la charla decíamos que este centro de géneros y diversidades en tecnología se enmarca en el Estado Nacional Argentino, estamos empezando a trabajar con provincias de todo el país, pero no es solamente el Estado el que está involucrado en este centro. Tenemos la colaboración y el compromiso tanto de todo el ámbito científico y académico argentino y fundamentalmente de las principales empresas de tecnología, de telecomunicaciones, de todo el mundo que operan en Argentina. La necesidad efectiva de trabajar en un acuerdo y en un convenio público-privado es lo que nosotras consideramos que nos garantiza poder llegar efectivamente a todo el territorio, involucrarnos tanto desde la perspectiva empresarial, corporativa, científica, educativa, porque hay un fuerte componente también del Ministerio de Educación argentino, y desde el Estado para poder efectivamente capilarizar políticas y para poder capilarizar iniciativas. Algunas de las iniciativas que ya están en curso, y luego voy a compartirles por el chat los links de referencia para que lo puedan consultar online y puedan también navegar información oficial respecto del centro, tienen que ver, por ejemplo, con un curso de Amazon Web Services que está destinado a universidades y a desentrañar un poco cuáles son los fundamentos en los cuales se establece técnicamente las nubes y toda la administración cloud de datos y de proyección en ese sentido de infraestructura. Tenemos charlas que organizamos con Microsoft, también con un Instituto Nacional de Educación Terciaria, que es DigiGirls, que está básicamente orientado a principios de conocimiento respecto de la programación, de la conectividad satelital, de la telecomunicación satelital, y algunas charlas introductorias vinculadas también a la ciencia y al desarrollo. Tenemos jornadas que están a cargo de Nokia en el marco de su programa, Educatik, que están básicamente destinadas a mujeres y a diversidades, temáticas tics, como veníamos diciendo. Tenemos también con Facebook el programa, que es más blando o más soft, que tiene que ver con ella su historia, que son herramientas digitales y de marketing para mujeres y para diversidades, para acercar un poco también el uso de las redes sociales en clave de proyección profesional. Tenemos a través de Huawei más de 2.000 becas, que son para estudiantes universitarias y para docentes universitarias también, de 5G, Big Data, Inteligencia Artificial, algunos talleres que están fuertemente vinculados al desarrollo profesional y a acceder a empleos vinculados con las TIC, que lo estamos dando a través de Fundación Telefónica. Tenemos también, a través de LOVANT, una iniciativa que es Big Cyber Security, que tiene que ver con fomentar la capacitación y la formación de mujeres y diversidades en una temática tan vigente como es hoy la de la ciberseguridad, para darle visibilidad y darle volumen. Todo esto está disponible virtualmente, gratuitamente, y además articula con varias iniciativas que llevamos adelante desde la Secretaría. Y un poco la intencionalidad de este centro es tener mesas periódicas que se dan una vez por mes, donde no solamente hacemos lanzamientos de nuevas capacitaciones, sino que además volcamos y estamos armando un observatorio de datos vinculados con la efectiva realización y con el efectivo involucramiento de mujeres y diversidades en temáticas TIC. Y ahí sí nos apoyamos obviamente en el Ministerio de Género, nos apoyamos en el CONICER, nos apoyamos en el NEC, que es nuestro Instituto también de Estadísticas y Censos Oficiales. Entonces queremos darle un volumen que tenga como varias cuartas. Por un lado el compromiso público-privado, por otro lado un acompañamiento y una oferta de capacitación y de formación, que además luego se traduce en posibles experiencias laborales, en posibles pasantías, en posibles incorporaciones, que ya están plantadas también. Queremos darle un fuerte arraigo federal, es decir que esto llegue a todos los rincones del país, y además dar una perspectiva académico-científica respecto también de los datos que vamos consiguiendo y que vamos construyendo a partir de lo que tiene que ver con las actividades del Centro de Mujeres y Diversidades en Tecnología. Esa es, voy a terminar de compartir la pantalla. A ver, volvemos aquí, no sé si se ve bien. Ahora me dejo de compartir. Y volvemos a la pantalla normal actual. Bueno, ese es un poco el componente que promovemos y que establecemos desde el Centro de Mujeres y Diversidades de Tecnología de la Patrona de Gabinete y la Secretaría de Innovación. Y básicamente todos los meses vamos comunicando nuevas formaciones, nuevas capacitaciones con un equipo de mujeres profesionales en la tecnología, en la ingeniería, en la comunicación, y una iniciativa también que es muy transversal a todos los ministerios en el marco del Poder Ejecutivo Nacional. Así que nos parecía muy importante reconocer el trabajo de todas las compañeras que forman parte del centro, de todas las empresas que colaboran, la posibilidad de difundirlo y contarlo también a todos los detalles que forman parte de esta escuela, porque consideramos que es algo que está gestándose, que está evolucionando, y a lo cual le queremos dar muchísimo más volumen. Así que contamos también con la colaboración y el aporte de todos y todas ustedes. Gracias Micaela, muy interesante. Me gustaría resaltar el hecho de que esta iniciativa está precisamente marcada en el espíritu que siempre hemos tenido con la escuela, que es de crear espacios multidisciplinarios y también de múltiples partes interesadas. El Estado trabajando con empresas privadas me parece fundamental para que el Estado promueva la formación de jóvenes profesionales o estudiantes secundaria, universitaria, que se quieran ir involucrando y además ofrecer oportunidades de trabajo. Hay a veces este temor de trabajar con las empresas privadas, pero yo creo que es fundamental porque no hay manera de que la tecnología se pueda entender si todas las partes que estamos en este ecosistema estamos involucradas y relacionándonos. Se me ocurren algunas preguntas, y tengo algunas preguntas acá también de los becarios. ¿Dónde tienen que, las candidatas, dónde tienen que visitar para poder acceder a estas capacitaciones, a estas becas? ¿Hay alguna página web que nos puedes referenciar? Sí, hay una página web que está en argentina.org.ar, que es el sitio oficial de gobierno donde comunicamos todas las políticas públicas, y ahí se compendian, yo lo voy a compartir en el chat que tenemos aquí por Zoom para que lo tengan, y ahí se compendian todas las actividades que están disponibles. Además, damos un seguimiento bastante actualizado a través de las redes sociales de la Secretaría de Innovación Pública, de las cuatro de la Secretaría de Innovación Pública, cuyas redes también voy a compartir ahora por chat para que lo puedan acercular. Tenemos gran cantidad de capacitaciones que no tienen un tope de cupo, con lo cual la inscripción es abierta. Tenemos algunas que sí, algunas becas que están más orientadas a perfiles técnicos, que están en formación, o en proceso de carrera universitaria, obviamente algunos cursos de liberación, pero la realidad es que la oferta hoy por hoy está siendo bastante diversa y plural, digamos, para garantizar que todas y todos puedan también involucrarse en las capacitaciones desde las más estandarizadas a las más específicas. Tengo otra pregunta, ¿es solo por Argentina o puede haber gente de otros países que toman estas capacitaciones? Ahora lo estamos embarcando en Argentina, pero la realidad es que tenemos intenciones también de expandirlo regionalmente a través de nuestra cancillería y articulando la agenda de género, porque tenemos mucha, muy buena evolución de países, digamos, de la región, compañeros de Chile, compañeros de Uruguay, y la realidad es que tenemos ganas de expandirlo y ampliarlo un poco, aprovechando también el compromiso enorme de las empresas, que obviamente tienen llegada y tienen, digamos, capacidad operativa internacional. Así es. Muy interesante. Lo que nos compartas en el chat, después lo vamos a pasar a los becarios, porque la imagen del Zoom se mezcla acá en el estudio de televisión que tenemos. Los becarios no ven el chat, pero yo me comprometo a compartirlo con todos ellos. Y finalmente te quería hacer una consulta en tu importante rol de secretaria de Estado. El tema de la escuela este año es Internet como herramienta de la recuperación económica post-COVID-19. ¿Cuáles son tus reflexiones en relación al desarrollo tecnológico, al uso de Internet en la recuperación económica, no solamente de Argentina, sino de nuestra región de América Latina y el Caribe? ¿Cómo ves que la tecnología puede ayudarnos a impulsar la economía, que por un tiempo ha estado un poco quizás detenida por una serie de cierres de empresas o quizás por distanciamiento o por posibilidades de los trabajadores de ir a sus puestos de trabajo? Bueno, creería que en términos generales es una temática que se viene trabajando en todos los encuentros internacionales, incluso en el marco del G20, en la nuestra economía digital, de la cual formamos parte. Y la realidad es que, desde que inició la pandemia, por lo menos en América del Sur, que se dio fines de febrero, principios de marzo del año pasado, lo que se pone de manifiesto mucho más crudamente es la necesidad de establecer condiciones igualitarias de acceso a las tecnologías de información y la comunicación en diferentes niveles. Primero una cuestión que tiene que ver con la accesibilidad, la conectividad o los dispositivos, y luego cuando avanzamos un poco más y cuando profundizamos el análisis respecto de los usos y de las competencias que se dan, que sabemos que la pandemia afectó muchísimo más a jóvenes y a mujeres. Entonces, en ese sentido, como se replica la importancia de la conectividad y la distribución de los usos, también tiene muchísimo más impacto con las mujeres y con los jóvenes y las jóvenes, que con los varones, digamos, más vinculados con el ámbito heterodormativo. En ese sentido, la conectividad y el acceso a internet básicamente operó y sigue operando en el marco de la pandemia y va a seguir haciendo así en función de las modificaciones culturales también a las cuales hemos ido transitando estos últimos 18 meses. Digo que internet operó y funciona como una puerta de acceso a otros derechos, al derecho a trabajar, como bien es la voz hola, pero también nos facilitó el derecho a la comunicación y la vinculación con seres queridos que no estuvo vedada en contextos de aislamiento o distanciamiento, el acceso a determinados mecanismos de salud, a la tramitación de permisos, a la posibilidad de determinar si podemos o no viajar, de conocer el estado de situación en los diferentes países, de acceder a diferentes instancias, por ejemplo, a telemedicina, a la vacunación, con lo cual funciona efectivamente como un derecho esencial. En ese sentido, en Argentina se vino trabajando en términos normativos también, porque el presidente de la nación determinó que el acceso a la conectividad y a los servicios TIC es un derecho esencial en competencia, es un servicio público esencial en competencia, y en ese sentido, el Estado de Argentina está rebusqueciendo reglamentariamente y normativamente la necesidad de reivindicar el acceso a la conectividad para toda la ciudadanía. En el marco también respecto de las inversiones, el Estado ha incrementado muchísimo la inversión en infraestructuras a partir de diferentes organismos y diferentes planes, desde la gratuidad de información vinculada a la educación, información vinculada a la pandemia de la salud, pasando por el atorgamiento de determinados planes, determinadas tarjetas para poder tener conectividad, aportes no reembolsables para el desarrollo local de infraestructura a través del Internacional de Comunicaciones, pero también desde la Secretaría de Innovación, llevando adelante un plan de inversión muy importante y infraestructura a través de nuestra empresa de telecomunicaciones, ARSAT, que tiene que ver con el desarrollo material, pero también con incrementar la capacidad de la red de fibra óptica que tenemos en Argentina, que es la RCEFO, que tiene más de 34.000 kilómetros de extensión, con la incorporación de nuevos kilómetros, con una planificación estratégica y colaborativa con todas las provincias del país para poder incrementar la conectividad y la llegada a las casas, revisando la conectividad satelital para los centros de atención primaria de salud, incorporando nueva conectividad a los centros de atención primaria, trabajando también con el Ministerio de Educación para brindar conectividad a los organismos y a las instituciones educativas. Queda mucho por hacer, pero esta es una agenda absolutamente vigente. Creo que es un debate que nos tenemos que seguir dando, estableciendo condiciones de igualdad, sobre todo para los países en desarrollo, que somos quienes tenemos mayores limitaciones en términos de infraestructura y más aún en países con una extensión territorial tan grande como tiene Argentina, como puede tener Brasil, donde tenemos desafíos propios que además se enmarcan en un desafío regional de crecimiento y de fomento a la conectividad. Vos me preguntabas al inicio también cómo se vincula esto con el desarrollo económico. Y claramente la posibilidad de fomentar economías regionales, desarrolladores locales, crecimiento al interior de los pueblos, de las ciudades, de las provincias, están efectivamente vinculados a que podamos generar mayores condiciones de conectividad y mejores infraestructuras. Entonces, en ese sentido, el trabajo que lleva adelante el Estado, como así también inversiones generalmente de las empresas privadas, tienen que ir en esa línea de acercar soluciones que sean más innovadoras, que sean más estratégicas para garantizar que todos los ciudadanos y las ciudadanas en Argentina tengan a que presentar MED y de esa manera también deberíamos hacerlo en toda la región. Fantástico, Micaela, muchísimas gracias. Te felicito nuevamente por el liderazgo que has tenido con el tema del Centro de Camacitación de Género. Me parece, por muchos años, hace años, yo quería ver si esto se podía concretar, pero yo creo que este es uno de los grandes roles y fundamentales que tiene el Estado, ¿no? de poder movilizar y convocar y en un puesto importante como el tuyo, bueno, la gente te sigue y esta oferta de capacitación me parece fantástica. Ojalá se pueda ampliar a toda la región y si hay otros países también que estén interesados, quizás los pueden contactar para compartir ideas y compartir experiencias. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y, bueno, seguiremos en contacto virtualmente y quizás en forma presencial ahora que estamos un poco más relajados en cuanto al control y al distanciamiento social y todo eso. Te agradecemos muchísimo el tiempo que has dedicado a la escuela y tu participación en esta sesión de esta mañana. No, por favor, gracias Olga por la invitación. Les comparto la página web que es www.argentina.gov.ar barra centro-gmasté Igualmente, si buscan centro-gmasté en Argentina o bar lo van a encontrar. Ahí se disponibiliza toda la información y claro que quedamos a disposición para posibles alianzas y expansiones y sí tengo que decir que hay un equipo de profesionales y de compañeras que están detrás de esto trabajando todos los días así que sin eso tampoco sería imposible y hay que agradecerlo también públicamente. Doy fe, muchas son amigas nuestras así que nos conocemos todas. Así es, así es. Mi caela, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, que tengas un buen final de día. Gracias. Adiós. Muy interesante. Cuando teníamos la... ¿Estoy en vivo? ¿Sí? Es como la tele. Cuando teníamos esta comisión en el Centro Argentino de Ingenieros yo traté denodadamente de encontrar empresas que pudieron hacer esas capacitaciones así que me parece fantástico esta iniciativa de Micaela y de su Secretaría de Innovación Pública y esta combinación no tener miedo entre el trabajo público-privado que me parece fundamental en cuanto a entender que el ecosistema tecnológico necesariamente es multidisciplinario y multiparticipativo. Manuel B. Lecler